y es más cómoda bien que amos vamos a darle calde chile de chile ops la que el eventation ya he visto las intations ¿Gol? No. Pero me ha puesto de disparo, ¿eh? Voy, voy. Ya, ya me aparta, ya me aparta. Cuando ha dicho voy, me aparta. Uno es como el porterito, ¿eh? Porque no se mueve mucho. La especialidad es el ser portero, de verdad. ¡Epa! ¡Ah, mierda! ¡Eh, mierda! ¡Mierda, dale! ¡Buenísima, ole! ¡Buenísima! ¡Ah, joder! ¡Hostia, que la ha tirado y puesto disparo! ¡Y el tío la ha puto parado! ¡Flípalo! ¡Buenos, eh! Hay que reconocerle que ha sido muy bueno eso. ¡Hostia, qué buen tiro he hecho ahí! ¡Mierda! ¡Voy! ¡Qué buen tiro he hecho, tía! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder, otro disparo y no entra, tío! ¡La puta palo de los huevos! ¡Siempre yo! Ya, pero es que, joder, estoy chutando bien y estoy dando un palo, 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 que flipas. Cuidado, se queda centrada. Bueno. ¡Joder! Nada va a pasar. Relax, relax. Ponemos nerviosos y nos alteramos. ¡Eh! ¡Le da yo, le da yo, le da yo! ¡Hostia, la ha sacado él! ¡La ha sacado él! ¡Estupendo, estupendo! Se lo agradecemos, cariño. ¿A que sí? ¡Claro! ¡Claro! Me he quedado doblada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que se queda en medio! ¡Ah! ¡La ha fallado! ¡La ha fallado, la ha fallado, la ha fallado! ¡La levanto! ¡Mierda! ¡No tengo turbo! ¡No tengo turbo! ¡Me ha quitado el turbo el hijo de puta! ¡Ya! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Están liando! ¡Están por ahí nerviosos! ¡Eso es bueno! ¡Tienes turbo! ¡Tienes turbo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡Tranqui! ¡La va a sacar! ¡Vaya por turbo! ¡Eh! ¡Le da, le da! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi le da el rebote! ¡Vale, estás sola! A ver si le puedes dar un poquito ¡No, que va! ¡Que va! Ahora tenía bien puesta ¡Eh! ¡Perdona! Tranqui, tranqui La levanto ¡Uy! Y la ha parado Se había quedado súper incendiada Pero la ha parado el tío ¡Mierda! ¡Joder, eh! ¡Qué reñido la virgen, eh! ¡Eh! ¡Qué reñido la virgen, eh! ¡Vale! ¡Eh! ¿Ha activado este los hacks ahora? ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que ha hecho? Que ha acompañado la puta pelota Volando en el aire, eso es súper complicado Eso es de nivel pro, pro, pro O sea, no la ha pegado Y ahora te la ha vuelto a parar, es el mismo pavo Vale, se centra Me ha dejado sin turbo Y la vuelve a parar, ese tío Es más smooth que la virgen Nadie lo que ha hecho Mira, 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 me la ha levantado en el aire dos veces Vamos, si no la ha metido es De milagro Pero está reñido Sí, sí, está reñido, pero ese tío es bueno ¡Eh, mierda! Tranqui Me la ha vuelto a levantar en el aire Mientras yo le doy, tío Vale, bien, la ha fallado Mierda Voy, voy Si nos libramos del naranja ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! El naranja es el chungo Y queda nueve segundos Va a ir a muerte ahora, ¿eh? El naranja es el chungo ¡Vamos! Qué bonito este, ¿eh? Qué bonito, sí Ten cuidado por tener actitud, ¿eh? Sí, sí, sí Me quedo aquí, me quedo aquí Vale, 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 vale ¡Vamos! Buena, buena Tique, teque Graba, 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 graba ¡Vamos!